Voy rodando solamente hasta tu pecho, hasta sentir el fuego ardiente que está viente, hasta quemarme en el fuego de tu cuerpo. Dulce tentación, tú me enroqueces por resistirme a tenerte. Dulce tentación, tú me enroqueces por resistirme a tenerte. Dulce tentación, tú me enroqueces por resistirme a tenerte. Pierdo mis sentidos cuando tú me besas, me entrego el olvido, soy el cuerpo de la velocidad. Dulce tentación, tú me enroqueces por resistirme a tenerte. Cuando te siento cerca, tú me inroqueces por resistirme a tenerte. Tú me enroqueces por resistirme a tenerte. Me enroqueces por resistirme a tenerte. Solo me enroqueces por resistirme a tenerte. Dulce tentación, tú me enroqueces por resistirme a tenerte. Dulce tentación, tú me enroqueces por resistirme a tenerte.